Nosotros como Liceo Politécnico el día de ayer tuvimos una situación con tres docentes de las cuales dos son con horas titulares en el Liceo Politécnico, profesoras jefes de hecho y fueron reubicadas, llamadas y enviadas, reubicadas a otros establecimientos. Este aviso llegó a las 1 de la tarde, para las 3 de la tarde, para que se entienda lamentablemente y después de la reunión no hay una posibilidad de que estas profesoras se mantengan en el establecimiento a pesar de que tienen la titularidad en el Liceo Politécnico. Muchas respuestas más por parte de la corporación no tuvimos, solo sobre la realidad económica que hasta ahora está la corporación que es muy inestable, la verdad que hay mucha incertidumbre, todo esto ha sido muy rápido, el sostenedor dentro de los, cuando uno firma el contrato tiene cierta posibilidad de hacer esos ajustes, ya por lo tanto en lo legal hay un espacio a menos que por ejemplo uno como trabajador, como docente pueda acusar menos cabo laboral.